Este fin de semana llegaron a México procedentes de China los 18 estudiantes que después del nuevo brote de coronavirus en la nación asiática, deciden salir. Sin embargo, y de acuerdo a los propios jóvenes, ninguna autoridad sanitaria les realizó análisis ni revisiones para descartar contagio, a pesar de que el canciller mexicano Marcelo Ebrard había afirmado que permanecerían en cuarentena. Los estudiantes ya se encuentran en sus respectivos domicilios en el estado de Guanajuato.